En buenas condiciones, pero bajo resguardo. Así quedó el cachorro de tigre de Bengala, asegurado en la colonia Santa Margarita en Zapopan, durante la noche de este domingo. Por medio de los teléfonos de emergencia se reciben varias llamadas de que se está viendo una persona paseando a un tigre en una avenida de Zapopan. Las autoridades de seguridad pública dan con el paradero de la persona y del tigre y se da aviso a las autoridades federales para el proceder. Este animal es entregado de manera voluntaria. El animal deberá de permanecer bajo observación, en lo que se acredita la legal propiedad del felino. Los propietarios puedan decir dónde se va a tener este animal y que el espacio donde va a estar tenga las características que las autoridades federales nos marcan en las normativas. El animal se encuentra en las instalaciones de Villa Fantasía para su resguardo. Es un tigre de aproximadamente seis meses de edad, el cual está muy tranquilo, en buen estado de salud, en buenas condiciones corporales. Recuerden, los tigres, leones, cualquier felino mayor no es una mascota. No deben de estarlos paseando en la calle, no es para traerlos en centros comerciales como si fueran perros. La misma ley nos marca, no son mascotas y no se les puede dar el tratamiento como si lo fueran. Los tigres sí pueden ser comercializados siempre y cuando estos sean adquiridos de manera legal y el propietario acredite las condiciones y permisos para conservarlos de manera segura. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.